Bendiciones mis amados hermanos, Dios los bendiga poderosamente. Seguimos aquí con ustedes los martes, dándole gracias, la honra al Señor. Dándole toda alabanza al Señor porque nos tiene de pies. Mis hermanos, para los que no me conocen, mi nombre es Yulisa. Seguimos con el programa Ven que Jesús te llama. Es un programa que ha salido del corazón del Señor para bendecir las vidas de mis hermanos de Apartado, de Chigorodó, de Turbo y de toda la región de Urabá. Así que mis amados hermanos, Dios los bendiga poderosamente. Vamos a darle inicio a este programa con una hermosa oración, dándole gracias al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros Señor su reino, hágase Padre su voluntad así en el cielo como en la tierra, dándole nuestro pan de cada día y perdona todas nuestras malas ofensas. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, Señor. Líbranos de todo mal que el enemigo tenga contra cada uno de nosotros. Padre yo te doy gracias por este momento que nos tienes aquí en tu presencia. Y también te doy gracias por cada uno de esos hermanos que están ahí activos, atentos, escuchando la palabra que cada día y cada martes tú nos regalas, Señor. Por eso te doy gracias y bendigo a esos pastores, a esos líderes. Bendigo cada congregación de Turbo. Bendigo cada ministro del Señor, cada misionero en el nombre de su Hijo Jesucristo. Así que mis amados hermanos y hermanas, hoy le traemos una hermosa mujer de Dios, una guerrera de invitada para que aún comparta con nosotros. Así que estén muy atentos porque hoy la palabra será de gran, aún mayor bendición a todos los martes aquí presente mi amado hermano. Así que aquí tenemos a mi amada hermana, Joana, gloria a Dios. Bueno, bendiciones para todos ustedes los que nos están viendo en este momento. Me honra estar aquí, gracias a Dios y a nuestra hermana Yulisa que me invitó a compartir con ustedes. Mi nombre es Cindy Joana Chaverra, para los que no me conocen. Entonces espero que lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón sea de gran bendición para ustedes y para su familia. Gloria a Dios mis amados hermanos. Así que hoy traemos una hermosa palabra para compartirlas con ustedes. Una palabra que la palabra de Dios es de bendición para cada uno de nosotros. Quiero que le presten mucha atención, quiero que estén atentos a cada versículo porque hoy vamos a desmenuzar esta palabra conforme a la voluntad del Señor. Así que vaya conmigo en el libro, mi amado hermano, en el libro de Lucas 8, 8, 1, mi amado hermano. En este libro, gloria a Dios, de Lucas 8, 1. Vamos a leer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Dios, aconteció después de que Jesucristo iba por toda la ciudad y al predicar anunciando el Evangelio. Gloria a Dios, del reino de Dios y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus, gloria a Dios, malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, gloria al Señor, sino que estamos en un lugar que hay mucha brisa, gloria a Dios. De la que había salido siete demonios, aleluya el que vive. Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, mis amados hermanos. Otras que le servían de sus bienes. La palabra registra que había muchas mujeres que servían con los bienes del Señor. Esta palabra, mi amado hermano, me llamó mucho la atención, porque en este tiempo el Señor está levantando mujeres. Mujeres que no le temen el enemigo, mujeres que están dispuestas a trabajar. Esta palabra, cuando yo la leí, me ministró mucho a mi espíritu. Porque yo sé que a través de esta palabra, muchas mujeres que están dudando de buscar de Dios. Muchas mujeres que se sienten menospreciadas por causa de espíritus malignos que el Señor les ha hecho libres. Y por eso no quieren seguir al Señor, porque les da pena. Pero hoy yo quiero, y te traigo una nueva noticia, mi amada hermana, tú que estás ahí. Esta palabra hoy la traemos para las mujeres. Mujeres guerreras, mujeres que se van a levantar y que van a tomar su espada y que no les va a importar el pasado, que no les va a importar lo que aún el enemigo hable de ellas, sino que van a seguir al Maestro por agradecimiento. Yo hoy te traigo una nueva, una buena noticia de parte del Señor. Que estas mujeres, Dios las libertó de espíritus malignos, de demonios, de potestades, de principados. Pero estas mujeres aún no tuvieron temor de seguir al Maestro. Gloria a Dios. Estas mujeres abrieron su corazón y tanto fue el agradecimiento y su gratitud ellas hacia el Señor, que ellas tomaron la decisión, mi amada Joana, de seguir al Maestro. Ellas tomaron la decisión de dejar todo lo que aún las perturbaba, todo lo que aún estas mujeres no las dejaba avanzar. Ellas tomaron la decisión y vieron la gloria del Señor. Por eso en esta tarde yo quiero decirte, mi amada hermana, que si tú tomas la decisión y tú dejas que el Maestro haga lo que quiera hacer contigo, verás la gloria aún mayor que estas mujeres. Gloria a Dios. Acá mi amada, gloria al Señor. Señor, como decía nuestra hermana Yulisa, estas mujeres eran unas mujeres que demostraron gratitud, porque cuando nosotros le servimos a Dios, cuando el Señor hace cosas por nosotras, por nuestra familia, por nuestros hijos, cuando estamos cautivas en el pecado, cuando estamos envueltas en enfermedades y el Señor llega a nuestras vidas para restaurarnos, para transformarnos en milagros, en sanidades. Es ahí cuando nosotras, como mujeres, tenemos que ser agradecidas con Dios y sin importar nada, servirle a Él. Estas mujeres le sirvieron a Dios siguiéndolas, siguiéndolo. Yo imagino que ellas, unas lo atendían en su casa, les hacían comida, le preparaban a los discípulos y con sus bienes, no necesitaban ellas pedirle a otros para servirle al Maestro, sino que ellas con sus propios bienes, ellas les servían a Dios. Entonces Dios en este tiempo está buscando mujeres apasionadas por Él, mujeres que se quieran levantar al servicio de Dios. No siempre es que le vamos a servir predicando, le vamos a servir evangelizando en diferentes lugares, sino que tú desde tu casa puedes servirle a Dios. Desde tu casa tú puedes llegar a otros lugares, a vecinos, a servirle al Señor, a ser agradecida, agradecerle por lo que Él hizo un día en tu vida. No ser desagradecidas con Dios, sino que Dios está esperando que cuando Él hace algo en tu vida, tú le sirvas a Él. Gloria a Dios. Amén. Así es mi amada Joana. Por eso el Señor por su amor y su misericordia nos tiene aquí como ese testimonio vivo, ese testimonio donde muchos conocieron nuestro pasado, donde muchos supieron lo que nosotros hacíamos en Egipto. Pero hoy el Señor nos tiene aquí predicando su palabra. Por eso yo en esta tarde, yo creo que mujeres que nos están viendo a través de este canal Hebron TV, yo sé que se van a levantar y van a tomar su espada, como aquí dijo mi hermana, van a levantarse a servirle con lo que aún el Señor les ha regalado. Muchas mujeres que el Señor les ha dado ese don de sazón en sus manos y que aún cuando en la iglesia hacen actividad pueden llevar ese sazón a las iglesias, mi amada hermana. Esas mujeres, lo importante es que tú te levantes a servirle al Señor y tener ese, mi amada hermano, esa gratitud de servicio ante el Señor. ¿Por qué esa gratitud? Porque el Señor ha peleado por nosotros. ¿Por qué esa gratitud? Porque el Señor ha guardado tu familia, porque el Señor nos ha sacado de la inmundicia, donde no valíamos nada para darnos esa vida en abundancia. Yo no sé qué milagro el Señor ha hecho contigo, pero yo quiero decirte hoy que te levantes a ser agradecida con el Señor. Hay una palabra también en Lucas 17, 11, que nos habla también de nueve hombres leprosos. Estos hombres eran leprosos, pero uno de ellos fue que se levantó a agradecerle al Señor. Yo quiero decirte en esta tarde que no solamente te quedes con el milagro físicamente, sino que busques el milagro espiritualmente. Este hombre, el samaritano que se regresó, este hombre no era de los israelitas, este hombre no era judío, este hombre era de Samaria, y este hombre agradeció al maestro, y tanto fue que su agradecimiento, gloria al que vive, que vino a darle las gracias. Muchas veces el Señor nos hace milagro, y nosotros empezamos a agradecerle a Baal. Empieza, mi amado hermano, empezamos a agradecerle al hombre, porque el que toca al hombre es Dios, a quien nosotros tenemos que ir es a la fuente. Y hoy quiero decirte que este hombre no se quedó solamente con ese milagro, sino que este hombre peleó su salvación. Esa es la idea que el Señor quiere con nosotros. A ese nivel quiere el Señor llevarnos, que solamente no nos quedemos con el milagro físicamente, que Dios restaura a tu hijo, que Dios restaure tu hogar, que Dios te dé un empleo, que el Señor, aleluya, te dé una casa, que te dé ese vehículo que tú le estás pidiendo por años, sino que el Señor quiere restaurar tu vida espiritual, y te quiere dar la salvación. Mi amada Joana, aquí, gloria a Dios. gloria a Dios. En ocasiones nosotros, como seres humanos, esperamos, queremos ver primero lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, para poder agradecerle, o para poder servirle. Este texto que está leyendo la hermana, es muy interesante, y a mí me toca mucho cada vez que lo leo, porque fueron diez leprosos, y nueve eran judíos, eran del linaje de Jesús, pero uno no era del linaje de Jesús, y fue ese que se devolvió a agradecerle. O sea, fue un acto de agradecimiento, no hubo deslealtad para con Jesús, porque él esperaba, aunque ya Jesús sabe, y conoce nuestro corazón, él esperaba quizás ver a los diez completos, pero solamente uno se devolvió. ¿Por qué? Por agradecimiento, porque él dijo, yo era un leproso, yo era una persona que estaba apartada, que había perdido todo, que estaba rechazada, pero este hombre me dio la sanidad, me dio ese milagro que yo esperaba, y en ocasiones nosotros, como seres humanos, ¿qué hacemos? Le prometemos a Dios, Señor, si tú me sanas, yo hago esto, si tú me restauras, yo hago esto, si sacas a mis hijos de la droga, yo te voy a servir, pero cuando Jesús nos da el milagro, nos olvidamos de esas promesas, y el Señor lo que quiere, es que en este momento, si tú estás pasando por una dificultad, no esperes ver el milagro, que tú actúes en fe, creyéndole a Dios, y empieces a servirle a Dios, empieces a entregar tu corazón, para que el Señor, como hizo con estos leprosos, ellos poco a poco, mientras fueron del sacerdote, a presentarse ante Él, ellos llegaron sanos, pero fue en el momento, que ellos se movieron, así que hoy te invitamos, en el nombre de Jesús, que tú te muevas, que tú te levantes, a servirle a Dios, y ser agradecido, por todo lo que Dios hace, en nuestras vidas, Gloria a Dios, Amén, 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 estamos hablándole a hombres, y a mujeres, agradecidos con el Señor, sabemos que el Señor, el mundo entero, ha hecho milagros, por eso hoy, nos levantamos, en el nombre de Jesús, a darte esta palabra, mi amado hermano, porque muchas bendiciones, que es la salvación, espiritual, mi amado hermano, la estamos perdiendo, por no ser agradecidos, con el Señor, así que ya regresamos, y no te vayas, porque vamos a hacer, una oración, por cada uno, de los que estamos ahí, cada uno, de los que están ahí, viendo este programa, porque declaramos, que vas a empezar, al nivel, de ser agradecido, con el Señor, así es, Amén, bendiciones chicos, somos el Ministerio Parag, y estamos contentos, porque el 2 de febrero, vamos a estar con ustedes, allá en el Pártaro, así que ya saben, aparta la fecha, y te esperamos por allá, Dios te bendiga, y vamos a adorarte, abrazos, bendiciones, Tienda Musical Discontech, te ofrecemos, lo mejor en bajos, guitarras, baterías, saxofón, trompetas, pianos, timbales, sintetizadores, acordeones, accesorios y repuestos, para instrumentos musicales, plantas para bajo, sonido profesional, parlantes amplificados, luces para discoteca, controladores para DJ, micrófonos dinámicos, y de condensador, interfaz de audio, consolas digitales, y mucho más, ven y aprovecha, nuestro innovador sistema de pago, con crédito fácil y rápido, solo con tu cédula, sin fiador, y sin cuota inicial, Tienda Musical Discontech, estamos ubicados, en apartado calle 96, número 9811, celular 301-651-41-6, y en turbo, carrera 13, frente al centro comercial Don Diego, teléfono 827-2961, tienda musical Discontech, te esperamos, te esperamos, a cada uno de esos hermanos, que en estos momentos, dicen, no sé qué hacer, pero hoy a través de esta palabra, tú vas a acoger, lo que aún, tu espíritu, te ha ministrado, mi amada, hoy esta palabra, tú la vas a acoger, y vas a empoderarte, a recibir, y vas a preguntarle al Señor, que te ha dado Él, que es de beneficio para Él, que te ha dado Él, que le sirve a Él, en su ministerio, y vas a ver la gloria del Señor, y vas a ver, lo que Él ha dicho, en tu vida, solamente disponte, y vas a ver la victoria del Señor, la disposición es del hombre, más la respuesta es del Señor, así que, mi amado hermano, aquí junto con mi hermana, estamos orando, por cada uno de esos hermanos, en el nombre de Jesús, Padre amado, te damos gracias, en este día, Dios soberano, gracias Señor, por cada uno de esos oidores, de tu palabra, Señor, en esta hora, esas personas, esos hermanos, esos pastores, esos ministros, que están ahí, escuchando, Padre, tu palabra, hoy en el nombre de Jesús, Padre eterno, te pedimos, que sea usted Dios, levantando un espíritu de guerra, a esas mujeres, y a esos varones, y que lo que tú, les has entregado, no lo vean por poco, sino que lo pongan por obra, Dios eterno, Padre, por el poder de la palabra, ese vehículo, lo pongan por obra en la iglesia, esa casa, aleluya, la avanza, lo que tú le has entregado, material y espiritualmente, es para ti, Rey de gloria, Padre, porque estas mujeres, Padre eterno, registra la palabra, que se levantaron, Rey bueno, aleluya, a disponer de su tiempo, Padre, y aún de lo material, que tú, Dios eterno, le diste, para ti, Padre bueno, y aún para los discípulos, por eso estamos profetizando, en el nombre de Jesucristo, que se van a levantar, hombres y mujeres, para entregar, lo que Dios, les ha dado, a su obra, a su, aleluya, a su ministerio, en el nombre de Jesús, se levantan, esos llamados, se levantan, esa guerrera, esa profeta, esos pastores, en el nombre de Jesús, se levantan, a dar, de lo que Dios, les ha dado, y de lo que Dios, en esta tarde, te está dando, por el poder de la palabra, recuerda, que hay muchas almas, que necesitan, de lo que tú tienes, hay muchas almas, que están esperando, de que tú seas, el que te levante, hay almas, que te están esperando, a ti, aleluya, para que tú seas, el que des, de lo que Dios, te ha dado, tú eres el que tienes, el convencimiento, para tu vecino, tú eres el que tienes, el convencimiento, para tu compañero, tú eres el que tienes, el convencimiento, para tu cuadra, por eso estamos, profetizando, que te levanta, por eso estamos, profetizando, en el nombre de Jesús, que tomas tu espada, que lo que Dios, te ha entregado, tú lo recibes, con amor, y empiezas, a trabajarle, al Señor, porque vas a ver, la recompensa, y la mayor recompensa, es la vida eterna, por eso yo le doy, gracias al Señor, por cada uno, de esos hermanos, y hermanas, que hoy, oraron, con nosotros, en el nombre, de Jesucristo, aleluya, y si tú estás, ahí, escuchando, mi amado hermano, yo quiero que tú, hoy, hagas, una oración, con nosotros, si todavía, tú no has tomado, la decisión, de aceptar a Cristo, como único, y salvador, en tu corazón, hoy, te damos la invitación, aquí, con mi hermana, que, aceptes, al Señor, como único, y salvador, el Señor, no le importa, lo que tú eres, ni lo que tú fuiste, es el Señor, le interesa tu alma, y quiere engrandecerte, en la tierra, recuerda, que, había unas mujeres, que eran prostitutas, mujeres de la calle, que aún tenían hogar, pero no tenían paz, pero, como aceptaron al Señor, y su vida, vino a entrar, en un renuevo, su vida, vino a entrar, en una paz, por eso, en esta tarde, yo quiero decirte, aquí, con mi hermana, que si tú, lo aceptas, a él, como único, y salvador, en tu vida, viene paz, y también, viene, la salvación, de vida eterna, por eso, en esta hora, te pedimos, que ahí, donde tú estás, hagas esta oración, con nosotros, Señor Jesús, gracias Señor Jesús, en esta hora, yo reconozco, yo reconozco, que he cometido, errores, ante tu presencia, yo reconozco, que he sido desobediente, yo reconozco, que me has hecho el llamado, y no había entendido, pero yo hoy, te acepto, como único, y salvador, de mi vida, y que seas tú, el que me borres, del libro, de la muerte, y me anotes, en el libro, de la vida, gloria, al que vive, así que, si tú, hiciste esta oración, te declaramos, bendecido, en el nombre de Jesús, y aún muchos, que no lo hicieron, también oramos, y declaramos, que a su tiempo, vas a tomar, la mayor decisión, el único, que te da paz, y la tranquilidad, mientras estés en la tierra, se llama Cristo Jesús, así que, mi amado hermano, fue un placer, estar aquí con ustedes, aquí con mi amada, invitada, fue una mujer, ha sido una mujer, de gran bendición, a mi vida, y yo sé que hoy, para cada uno, de los que están ahí, y están escuchando, así que, Dios los bendiga, poderosamente, y nos volvemos a ver, el próximo martes, chao bendiciones,